Clawe Ediciones y Ediciones Alborada trae para ti Nuestra nueva aplicación interactiva Su contenido se complementa con la serie Robotic Con esta serie y la aplicación desarrollarás diversas habilidades digitales Comunícate con la editorial para adquirirlo y conoce nuestras demás series En aplicación interactiva visualizarás claros ejemplos sobre cada unidad Albot será tu guía en todo el recorrido Consultalo para más información dando clic sobre él Nuestra serie Robotic contiene 10 unidades sumamente importantes Albot te invita a conocerlas En cada unidad se muestran claros ejemplos para reforzar los textos del mismo libro Puedes interactuar con ellas conociendo un poco más sobre el tema Cada unidad tiene algo para ti Energía, máquinas, robótica, TIC, computadoras, dispositivos móviles, introducción al hardware y software Internet, mis primeros robots y usos de la computadora Reforzadas con diversas actividades que pueden interactuar tanto el alumno con el profesor o el padre de familia Son temas que abarcamos y actualizamos para que obtengas un mayor aprendizaje Sin antes mencionar que nuestros libros cuentan con una aplicación adicional de realidad aumentada Para que visualices de manera dimensional algunos objetos contenidos en el mismo libro Reconocerás que páginas tienen realidad aumentada con este ícono Solo te falta descargar la app Para que pongas a prueba tus habilidades tendrás disponible una plantilla Donde podrás construir a Albot con el apoyo de un adulto Quien fue tu guía durante esta aplicación Cap y alentar Ac Museo La Plus El Clisma Lo El Cab Co Lo Lo Gracias.